Música ¿Cómo estás Javier? Aquí todo el cielo Llegó el seso ya Y te esperó que se ve Que dice la raza Y hay culiandrán Y tu mente pregolta ¿Cuándo volverás? ¿Te acuerdas aquel potríe español? Llegó hasta el baile Salió caballón Como extraño el rancho Y el olor a hierba Y dormir en el campo Bajo las enseñan Los días donde caminaba Entre las ruedas Tu brisa es más larga Esperando de ser Levantando polvo Cuidando mi tierra Yo no voy a dar Que me den la bienvenida Yo no me lazo Que me muere las heridas Los hijos malos ya pasaron Y si cabrían regresados Porque ahora Ahora va la mía Tengo canas Y no lazo Con por loco Tengo ganas de chaviar Y no derecho Que no se les haga extraño Se los sobreces Y hay que si vuelvo Me lo pone el baile Se los dice Javier torres Se los dice Javier torres Se los dirán Los días donde caminaba Entre las ruedas Con mis armas largas Mirando las heridas Levantando polvo Cuidando mi tierra Yo no voy a dar Yo no voy a dar Y si cabrían regresados Y si cabrían regresados Porque ahora Ahora va la mía Tengo canas de chaviar Según tu hijo Tengo canas de chaviar Y no derecho Que no se les haga extraño Se los sobreces Y si vuelvo Me lo pone el baile Se los dice Javier Ciro Javier torres De los llanos Soy a rechinar un cuerno También una súper cuernita Y una del jefe sonaba Vaya en alto de la sierra La pieza se celebraba El conjunto que tocaba Le ponía bonita piente Y el baile había comenzado Entre las seis y las siete Los zopas morros del norte Con placer a toda la gente Vaya cerveza y perico También Chibota te va A las tres en la mañana Nuestras armas seguían torando Se celebraba la llorga En un rancho Y de el morango Se vino la alonso a un carro Y al frente de un puertecito La gente seguía bailando Al ritmo del movidito Cuando dijeron los machos Que se hicieron más ojitos Con las armas en la mano Los que quedaron en salida Al encontrarse con la droga Ya no se veía Venía No se veía Ni la droga Era gente de García Vaya cerveza y perico También Chibota te va A las seis en la mañana Las armas seguían solando Se celebraba el año nuevo En un rancho de Durango Adiós Adiós Le voy a complacer el corridazo De los sonridos originales Cuando a la gente Y gente de Guerrero Mi gente bonita Comparito Álvar Si ya va el corrido De Chaparrito Álvaro que me dice El destino del amigo Estaba escrito Y el camino Solo había que caminar Hoy la historia Se la platicó el cortito Bueno, amigo En Chaparrito Nadie lo puede negar Y el que tiene hambre Le atiza la olla Y así nomás De esa forma Ya comenzaba a brindar A la viga de Corrizo Cosa grande Del ensayo De Guerrero Y en la sierra Hay un ranchito Entre cerros Donde aquel chaval De Guarache viejo Sopraba y vendía de todos Pa' su familia ayudar Haciendo verdad Dosa mucha gente Y así desde muy chaval Los se empezó a relacionar Con el paso De los años Fue creciendo Las herencias De esa infancia Trasejó Pero no olvida Que viene de rancho Y aunque hoy dice Fin y caro Lo humilde Nunca perdió Es que el tránsito Te tiende la madre Y nunca espera Nada cambia Y eso tiene más valor Cosas buenas Y malas Me dio la vida Y a mi padre Muy temprano Me quitó Pero a mi madrecita querida La consejo Por el tiempo De gracia Como extraño Los sellanos Están conmigo Y aquel hombre Que volvió Nos enseñó La familia Siempre es lo más importante Paso firme Y pa' delante Siempre con favor de Dios Que a mi gente Jamás No le salve Se despide el chaparrito Tres R's Con mucho No Eso No le salve 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 No le salve